seguimos saludando a nuestros seguidores en esta edición de noticias nuestro cubanos notifican al gobierno de la habana sobre marcha contra la violencia programada para el 20 de noviembre la marcha comenzará a las 2 pm en el malecón y prado y terminará con una concentración frente al capitolio debe durar unas tres horas con una participación estimada de 5 mil personas o más kenia recibirá 100 médicos cubanos mientras dos galenos de la isla siguen secuestrados desde hace dos años en el país ya están los 53 primeros de ese nuevo grupo que trabaja en el país africano ciudadanos notifican al gobierno de olguín marcha contra la violencia para el 20 de noviembre las cartas se entregaron en la recepción del gobierno provincial y en oficina del intendente del can de olguín seguridad del estado ayuizan cancio manifestante de la calle obispo ni te atrevas a salir más para la calle en el camino no me decían nada pero cuando íbamos llegando el capitán mismo me dijo bueno ni te atrevas a salir más para la calle porque al final mira lo que pasaste es relato el joven cuba baja un peldaño y vuelve a clasificar como no libre en información sobre libertad en internet cuba volvió a clasificar como país no libre y bajo el puntaje a 21 en el informe sobre libertad global de internet que publica anualmente la organización freedom housing se dispara el precio del carbón y desaparece el queroseno ante apagones debido a los constantes apagones que se viven en la provincia de artemisa los cubanos residentes de cabañas han recurrido al carbón madre cubana de tres hijos pierde todas sus pertenencias por incendio en su casa en regla la habana la familia afortunadamente no se encontraba en la vivienda en el momento del incendio ocurrido sobre las 8 y 30 m de este pasado miércoles díaz canel llama cínico a biden por mencionar a cuba y a venezuela en su discurso ante la onu biden pretende sacar la espina de la derrota en afganistán amenazando a cuba y a venezuela en un discurso cínico con que moral cuestionó díaz canel senador méndez pide apoyo internacional para acabar con la trata de médicos cubanos en amisiva el senador estadounidense agregó que su país puede adoptar un enfoque multifacético que permita a los países que hoy pagan por los servicios médicos cubanos a encontrar alternativas para abordar las brechas en su sistema de salud un banco metropolitano de cuba visa interrupción en el servicio de tarjetas magnéticas la entidad que sólo opera en habana aseguró en junio estar preparada para asumir la demanda de servicios asociados a la decisión correspondiente a los depósitos en dólares estadounidenses pero los clientes se han visto afectados por los problemas técnicos en el funcionamiento de las tarjetas magnéticas y plataformas digitales importante foro académico en fiu estará dedicado a protestas del 11 de julio en cuba tomando como punto de partida de las históricas manifestaciones la universidad internacional de florida pretende promover un diálogo sobre el pasado presente y futuro de la isla bajo el título cuba antes y después del 11 de julio dimensiones políticas económicas y culturales agencia alemania dona jeringuillas a cuba para campaña de vacunación contra el coronavirus cuba ha recibido en las últimas semanas donativos de varios países para apoyar la vacunación con el coronavirus prensa oficialista indica que sigue tensa la situación de la electricidad en cuba el fin de semana el país sufrió un apagón generalizado con afectaciones totales en las provincias de olguín gradman santiago de cuba y guantánamo y de forma parcial en el resto del país según especificó la abuné sanitario en zona roja explota por falta de medios de protección no me voy a callar más a mí no me pagan peligrosidad ni me pagan riesgo dijeron que nos los iban a pagar pero nunca lo han pagado no puedo entrar así en zona roja y poner en riesgo a los míos mi familia mis amigos denunció el sanitario a través de sus redes sociales nos despedimos de una nueva edición de noticias del día jueves 23 de septiembre 20 21